Podemos decirles a cada uno de ustedes, ustedes son grandes ganadores y grandes triunfadores. Así que el tiempo es para este acto tan especial. Recibamos nuevamente con fuertes aplausos al profesor Denis Osvaldo Kapp. Autoridades que nos visitan esta tarde. Público general, entrenadores, entrenadoras y sobre todo atletas que durante dos días consecutivos derramarán lágrima y sudor en las canchas. Les vamos a suplicar al público general un absoluto silencio. Y a los deportistas les vamos a suplicar que levanten la mano derecha a la altura del hombro. Y después de cada oración que yo diga, ustedes van a responder sí, juro. Porque lo van a hacer de manera individual. Juran ustedes participar en una rivalidad amistosa y poner en juego toda la habilidad, la inteligencia, la estrategia y el espíritu de juventud. ¿Juran ustedes participar en este evento con todo el corazón, anteponiendo el respeto a la integridad del compañero de juez? ¡Sí, juro! ¿Juran ustedes respetar la autoridad de los jueces y árbitros, así como las normas y reglamentos del presente evento? ¡Sí, juro! ¿Juran ustedes defender con honor y caballerosidad los compromisos que adquirieron al ser seleccionados para representar los colores de su establecimiento y de su departamento? ¡Sí, juro! Si estos compromisos se cumplen con fidelidad, sus padres, maestros y sociedad guatemalteca en general se sentirán orgullosos de ustedes. ¡Que gane el mejor! Y al público en general, le vamos a seguir a tomarse el pie y vamos a darles un fuerte aplauso a todas las familias que le robarán ciudad y a las primeras luchas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!